Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presenta Actualidad Central. Discusión abierta. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, gentileza de CNN en Chile y Universidad Central. Esta semana el Instituto Nacional de la Juventud dio a conocer su séptima encuesta acerca de cómo vive, cómo se proyecta la juventud chilena. Esa juventud que se conseguirá entre los 15 y los 29 años. Salieron conclusiones, cifras que las vamos a comenzar a analizar. Saludamos de inmediato a nuestros invitados y partimos por las damas. Próxima a ser madre, cientista política de perceptiva, consultores, doña Bárbara Rizzo. Hola, hola, gracias por la invitación. ¿A dos meses estamos del evento? Sí, dos meses. ¿Qué es? Niño. ¿Niño? ¿Y su nombre será? Clemente. Don Clemente, bienvenida. Saludamos al director del Instituto Nacional de la Juventud, del INJUV, don Nicolás Duarte. ¿Cómo estamos? Todo muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Director de Apoyo y Vida Estudiantil, la LAVE de la Universidad Central, don Emilio Uniate. Emilio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Pablo. Muchas gracias por la invitación también. Nicolás del Valle, del CAIP, del Centro de Análisis e Investigación Política, cientista político. ¿Dónde estudió la ciencia política usted, joven? En la Universidad Central, la universidad que patrocina este programa. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Trabajaba el año pasado con nosotros, sabía perfecto, pero yo se la doy así la pregunta. Les voy a tirar la pregunta amplia para que la tomen como quieran. Emilio, bajo lo que tú pudiste ver en esta encuesta, bajo el trabajo que haces día a día con jóvenes, ¿y qué tal la juventud chilena hoy día? A ver, bueno, yo creo primero que hay que tener claro que los jóvenes son variados, ¿no? Son muy heterogéneos. Pero yo diría que si tal vez pudiésemos centrar fundamentalmente por lo que ha venido ocurriendo en Chile en los últimos años, si pudiésemos identificar en qué están los jóvenes, yo creo que los jóvenes están ciertamente preocupados de lo que está pasando en el país, del contexto social, preocupado de cómo en definitiva se disminuyen ciertas problemáticas sociales, como por ejemplo se disminuyen ciertas brechas que hoy día existen en Chile ciertos niveles de desigualdad. Tal vez los jóvenes han marcado mucho los últimos tres años en Chile por distintas razones, por las movilizaciones, en definitiva por las distintas reivindicaciones que han logrado instalar en el país. Yo creo que ese es un sello que han ido marcando los jóvenes en el último año, que los identifica y que los hace sobresalir por sobre otros cuerpos sociales. Bárbara, para ti, y luego de haber leído la encuesta que se publicó el martes pasado, ¿qué conclusión llegas tú respecto a cómo podrían decir en qué están los jóvenes? Yo sé que la pregunta es amplia, pero como les digo, tome la libertad de decirlo desde el punto de vista que quieran. Mira, ahí va a ser algo bien curioso. Por un lado, encontramos que los jóvenes están pasando por una inflexión. ¿Cuál es el cambio más radical de los últimos años? Es que ahora ellos sienten que tienen un rol que cumplir. O sea, como de partida ellos ya tienen una opinión, ellos ya quieren participar y ya no se dejan llevar por las cosas que están preestablecidas. Ahora, por otro lado, que es lo que me llama más la atención de una encuesta, es que si bien le importan las problemáticas, tienen distintas maneras de abordarlas y se establecen de alguna manera como soluciones, cómo deberíamos hacerlo, cómo no, pero por otro lado también presentan apatía a ciertos temas. Entonces, es súper complejo ver cómo ellos de alguna manera quieren abordar los temas, pero por otro lado no les importa. Entonces, hay que ver cómo van participando y es distinta la manera de participación que han tenido a lo largo de estos últimos años. Nicolás, tú la encuesta, bueno, obviamente te la agoró, se te memoria. Tienes un rol en el cual estás en contacto con los jóvenes. ¿En qué están los jóvenes para el Instituto Nacional de la Juventud? Mira, para nosotros como Instituto Nacional los jóvenes están en todo tipo de áreas, moviéndose, pero la encuesta nos refleja una serie de cifras que a mí me parecen bastante importantes. Por ejemplo, encontramos que los jóvenes son responsables. Son responsables porque toman medidas de autocuidado, por ejemplo. Deciden, un altísimo porcentaje de jóvenes, deciden, por ejemplo, después de un carrete irse en un taxi, de locomoción colectiva, en vez de irse con alguien que haya bebido alcohol, por ejemplo, los jóvenes están participando en organizaciones no políticas, pero participan. Los jóvenes están tremendamente conectados con Internet. Los jóvenes están participando de organizaciones no gubernamentales y también en trabajos voluntarios, no solo universales, sino también los que hacen INJUP o hacen otro tipo de organizaciones. Los jóvenes también, por ejemplo, en otro dato que son interesantes, el joven decide hoy día ser soltero, por ejemplo, no casarse. Entonces, hay una serie de cifras que nosotros nos arroja la encuesta nacional de la juventud, que es un trabajo que hemos preparado nosotros como INJUP, que nos arroja que los jóvenes están en todo tipo de actividades, muchas veces discriminados por ser jóvenes, pero se están preocupando de todos los tipos de actividades. A los 81% de los jóvenes no les interesa la política. Efectivamente, a los jóvenes no les interesa la política, pero la política dentro de un partido político. Partidista. Y jerarquizada. A los jóvenes les interesa todo tipo de organización que no sea jerarquizada. Por eso es que los jóvenes participan de cualquier tipo de ONG, los jóvenes participan de cualquier tipo de otra organización. O sea, desde la otra política. Los jóvenes son muy participativos, pero no en los partidos políticos. Nico, ¿en qué están los jóvenes? Mira, Pablo, yo creo que lo primero también es tener en claro que antes de preguntarse en qué está la juventud, hay que entender que hay que hablar de juventudes. Sobre todo cuando la muestra es tan amplia como desde los 15 a los 29 años. Es decir, aquí nosotros tenemos un conjunto de, primero, estilos y formas de vida. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro. O sea, es bastante difícil poder radiografiar el detalle de los jóvenes y cómo están viviendo. Ahora, de todas maneras, uno con una muestra tan grande, uno sí puede detectar dos cosas relevantes, yo creo. En términos primeros, generacionales. O sea, aquí lo que uno está radiografiando o fotografiando es una gran generación. Eso es lo primero. Y si bien esta generación está compuesta por una pluralidad de formas de vida, en sentido estricto están confluyendo en dos cuestiones relevantes. Por un lado, es el disfrute, o sea, sin ninguna duda los estudiantes están disfrutando más. Están, por lo tanto, condenando mucho menos al cuerpo, y es una cuestión notable, no solamente con lo que es el carrete juvenil, sino también la vida sexual, en fin. Pero por otro lado también tenemos a jóvenes preocupados profundamente con los problemas públicos. Ahora, también hay que ser francos, no cualquier problema público, ni todos los problemas públicos, sino primero los problemas públicos que los afectan directamente. Sin embargo, y es la casualidad, justamente cuando vemos un nuevo cambio de un ciclo político, vemos que justamente estos problemas que los atañen directamente son también los problemas centrales que atañan al país. Y por eso uno también ve y piensa, en general, en el sentido común, que tenemos unos jóvenes más interesados en política, etc., ¿no? Que después podemos discutir si están interesados o no. Pero yo creo que esas son las dos cosas. O sea, están disfrutando más, y por otro lado están más preocupados de problemas públicos que lo atañen a ellos, ¿no? Y eso yo creo que es lo central. Ahora, ¿cómo lo estuve, Emilio, en términos de lo que es la necesidad para el país, de que los jóvenes se involucren en política, de que voten? La alta abstención que hubo en la última elección, la de alcaldes, que fue como la prueba de la primera con voto voluntario, también bastante abstención, a pesar de que la cifra fue mejor de lo esperado en las primarias. Entonces, ¿cuál es la necesidad que tiene el país, o cómo podríamos radiografiar la necesidad del país respecto a la participación juvenil? Que lleguen las nuevas, la sangre nueva, o no se las dejan pasar. Yo creo, Pablo, que un poco también en la línea de lo que se ha dicho. Yo creo que los jóvenes están preocupados de temas país, de temas públicos, y los convoca determinadas temáticas. No los convoca cualquier temática. O sea, tengo la impresión, por ejemplo, de que todo lo que tiene que ver con educación, con igualdad, los jóvenes están dando en eso pasos por sobre incluso la sociedad chilena más tradicional. Y eso muestra qué cosa? Muestra que hay una disociación, a mi gusto, a mi juicio, entre lo que están haciendo los partidos políticos o las organizaciones más tradicionales de la sociedad y lo que está pasando con los jóvenes. Los jóvenes definitivamente están incidiendo fuertemente en la agenda. Y por eso es tan importante que la institucionalidad país sea capaz de recoger eso. Pero dime una cosa, finalmente terminan en los partidos, pues. Vamos, por ejemplo, al caso de Camila Vallejo, que finalmente terminó llegando o trabajando desde un partido y hoy día finalmente se incorpora a una coalición. La demanda se hizo en la calle, pero parece que para poder concretar va a tener que hacer la vía institucional o la vía regular o la vía tradicional de todas maneras. Perdón, brevemente, yo creo que eso es súper importante porque, fíjate que, bueno, y aquí tenemos cientistas políticos en el panel. Yo creo que el tema de los partidos políticos y de las coaliciones políticas, y esa es la disociación o la brecha que tenemos que terminar, los partidos políticos son indispensables para el fortalecimiento de un régimen democrático, del desarrollo del país. Entonces, el tema es la pega que tienen los partidos políticos, es cómo dialogan y cómo son capaces de motivar a los jóvenes para que se incorporen a la vida nacional, a influir en el país. Es en sí mismo que los jóvenes, después de las reivindicaciones de los movimientos sociales, se integran a los partidos políticos para hacer cambios de fondo desde las organizaciones políticas formales, a mí me parece que es un avance, no es negativo. Bueno, mira, y si tú lo miras desde este punto, llama mucho la atención la disociación del aumento del interés en participar de los jóvenes, que ahora están en la calle y cada uno buscando sus distintos canales, versus la baja de la identificación con los partidos políticos y con los sectores de derecha e izquierda, que eso es transversal. Esa línea ha ido disminuyendo desde la última encuesta hasta ahora, bajo un 23%, creo. Entonces, estamos viendo que, por un lado, quieren participar más, y por otro lado, se están alejando de esta disociación como entre los partidos de izquierda y derecha. ¿Cuál es el problema más grande? Que los partidos no están representando a los intereses de los jóvenes. Se mantienen algunas malas prácticas, y ya lo hemos visto ahora, pese a todo el ruido que hay en la calle en este momento, todo el descontento de los jóvenes, siguen manteniendo las malas prácticas que hacen que ellos se alejen. Entonces, de alguna manera, ellos no están siendo capaces de ver este descontento y de canalizarlo y transformarlo en alguna manera de cómo acercarse más. Nicolás es el que quiera responda. ¿Por qué creen que se produce esa distancia entre el partido político? Porque si hablamos del partido político en sí, ahí no la pica binominal en el momento de percibir la demanda de la juventud y llevar ideas. Si después, el acceder a ciertos puestos, y ahí me decís, mira, hay que hacer reforma constitucional, y bueno, ese otro tema. ¿Por qué crees tú que los partidos, finalmente, a veces no recogen el sentir de la juventud, de la gente que está en la calle en estos momentos, que son más que los más viejitos? Respecto a la encuesta, nosotros tenemos los datos que en el 2006 un 56% de los jóvenes tenía una identificación política clara. Hoy día ese número descende un 33%. Claro, hay un descenso significativo, pero yo creo que para los que les gusta la política, de los que les gustan los partidos políticos, el desafío no es meterse a un partido político para transformarse en un político viejo o chico. La idea es transformarlo. O sea, si tú tienes una idea de que no te gustan las cosas, cómo se hacen en tu partido político, en el partido político que tú quieres mirar, bueno, la forma es muy simple. Me da el partido político, pero me propone de cambiar las cosas. A no mantenerlas como tú los criticas. Entonces, yo creo que hay un desafío importante para los jóvenes que nos gusta la política, de cuando tengas un cargo importante en tu partido, cambiar las cosas que tú criticaste cuando eras más joven. Entonces, ahí hay un cambio que nosotros estamos haciendo. Pero, sin lugar a dudas, si bien los jóvenes no participan en los partidos políticos, tienen una participación altísima en otro tipo de organización. Así que, a los jóvenes les gusta participar, pero, si te insisto, no en nuestros partidos políticos. Quizás la jerarquía, quizás esta maña de los partidos políticos, de las cosas que no les gusta, no lo haga participar. ¿No es un tema de inmediatez también? Quizás es que, Pablo, yo creo que nosotros tenemos que tener aquí muy claro algo que es lo que yo introducí al comienzo. O sea, aquí nosotros estamos viviendo una lucha de generaciones. Creo que esa es por lo menos mi hipótesis. Yo apuesto por eso. Y yo me encuentro aquí que, precisamente decir, yo no estoy ni ahí con la política, por lo menos con lo que ustedes llaman política, con lo que ustedes me están preguntando por política, evidentemente yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco me siento identificado, dirán los jóvenes, con la izquierda y el centro de la derecha. Por supuesto, tampoco. Porque esos esquemas conceptuales, para poder pensar la realidad, son propios del esquema adultocéntrico, si tú quieres. Que viene del antiguo ciclo político. En cambio, acá estamos viendo otros cambios. Entonces, si bien uno podría decir, bueno, la encuesta del IJUP muestra una juventud que no está ni ahí, algo así como el chino río de la década de los 90, ¿no? En sentido estricto, uno, un científico social cualquiera, podría construir un indicador de politicidad con otro elemento del que te lo entrega la propia encuesta. Como participación en otro tipo de organizaciones que también tienen una connotación política. Uno podría preguntar, por ejemplo, cuando, y aquí en las cuestiones valóricas también lo hace la encuesta, por el aborto terapéutico, por el matrimonio igualitario, etc. Son cuestiones políticas y tienen definición, profundamente. O sea, uno ve que cerca del 50% de los encuestados tiene posición respecto a eso. Entonces, lo que a mí me parece primero es que lo que se está jugando acá es otro concepto de política. Lo primero. Por otro lado, el problema ahí, evidentemente, es la falta de representatividad de los partidos. Y eso se debe a que nosotros no... No es que los jóvenes están apostando a otra forma de organización más allá de los partidos, sino que faltan partidos políticos del futuro. Primero que todo. Y la segunda cuestión, déjame terminar lo último, es que nosotros vemos a jóvenes que si bien no están formando o no están militando los partidos políticos existentes, por un lado están forjando nuevos partidos políticos. Vemos a George Jackson, por ejemplo, con Revolución Democrática. Vemos a la gente con Belolio, con Red Liberal, en fin. Otro tipo de organizaciones que tienen una connotación política, pero también otros de voluntariado, ONGs y centros de estudio, por ejemplo, en el cual provengo, que están conformados por jóvenes que no son militantes ni adquirian ninguna identidad o doctrina particular, pero sin embargo tienen una preocupación política. Entonces lo que yo creo y con esto termino es que se ha acabado la época de las generaciones que adhieren a una posición particular, a una posición más bien universalista, hay cuestiones que nos atañan a todos y yo creo que esa es la clave. Lo que pasa, Pablo, es que tomando lo que decía Nicolás, yo creo que hay una importancia y hay un valor por lo público que los jóvenes le atribuyen, que los jóvenes reconocen. El tema es la pega de los partidos políticos en términos de cuál es la estructura que tienen internamente, de qué forma acogen o son capaces de tomar las reivindicaciones que los jóvenes legítimamente están haciendo. Y lo otro, y yo creo que esa es una discusión también súper relevante, son los déficits institucionales que tenemos para que los jóvenes puedan incorporarse a la política y a lo público de manera más formal. Yo soy de los que creen que el sistema binominal, por ejemplo, es un sistema que impide que los jóvenes y que nuevas generaciones se vayan incorporando a la política más formalmente. Y ese déficit institucional, evidentemente, el país tiene que dar cuenta de eso, de las demandas y las reivindicaciones que los jóvenes tienen. Hasta el financiamiento de los partidos, porque tenés que tener plata si querés ser candidato a algo. Yo quería retomar el tema de por qué ya los jóvenes se identifican menos con la izquierda o con la derecha. Es que esto ya está atemporal. Porque, ¿qué pasa? No podemos ser tan rígidos de decir, quizás yo tengo alguna idea económica de la derecha, pero quizás estoy a favor del aborto. Y quizás tengo, respecto a un tema en particular, yo estoy de acuerdo con la izquierda. Entonces, ya no puede ser que tengamos que estar, si tú eres de izquierda, tienes que pensar todo esto y si tú eres de izquierda, tienes que pensar todo esto. Porque los jóvenes ya son más inquietos, ya tienen su propia idea, ya empiezan a abordar... ¿Es como el bacharetismo-aliancismo? No, 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 no sé si tal así. ¿Cómo lo ves claro? No, pero lo que pasa es que los jóvenes ahora son más inquietos, ahora son más estudiosos. Tú hablas con niños, con los jóvenes que les importa realmente, aunque sean quizás los menos, se interesan, estudian, averiguan, ellos tienen postura y súper fundada. Entonces, ellos pueden ser capaces de tener una idea que se acerca a la derecha, otra que se acerca a la izquierda, otra que es de centro. Y eso hoy en día en los partidos todavía no es muy fácil. ¿Cuántos son considerados los jóvenes por los partidos políticos tradicionales y por los bloques grandes? Solamente por el periodo eleccionario y es raro porque tú tienes una gran masa de votantes ahí, pero no vemos que haya un trabajo más allá del periodo eleccionario y de la campaña de poderlos tener de tu lado, de tu parte. Y en ese sentido, a veces las ideas más de centro-izquierda o de izquierda son más atractivas para los jóvenes. Hay otro estudio sobre los jóvenes en la imitancia política donde se dice que la mayor parte de los partidos políticos consideran que su juventud está compuesta entre los 18 y 29 años, 30 años, en el caso de otros partidos políticos y hay dos partidos políticos en Chile solamente que tienen pre-militancia. Por lo tanto, el interés, efectivamente, uno puede acertar que el interés de los partidos políticos muchas veces no es que los jóvenes participen, sino que más que nada que ayuden en unas labores quizás menores dentro de los partidos y eso mismo va decepcionando a los jóvenes que se están metiendo dentro de los partidos políticos. ¿Qué tiene pre-militancia? La democracia cristiana y creo que... ¿El Partido Comunista, no? Creo que el Partido Comunista. El R.N. tuvo en algún momento y no sé si la mantiene todavía. Así que hay solamente esos dos partidos seguro que yo tengo entendido quizás haya algún error en eso. Pero lo importante de esa información es que de una u otra manera tenemos partidos políticos que tienen un interés de los jóvenes, el interés al parecer no se traduce en motivar a más jóvenes integrar a su fila ni tampoco que sigan ese tipo de ideas y yo coincido contigo muchas veces de que los partidos políticos hoy en día les tienen una deuda pendiente con los jóvenes en general que lo hagan mayores partícipes que tengan una participación mucho mayor y también con otras cosas que son importantes también de los jóvenes no clasificarlo en ideas hoy día al joven cuando tú le dices clasifícate en derecha izquierda centro el joven no reacciona a ese tipo de cosas ese tipo de ideas y eso es muy anticuado los jóvenes no la están considerando y por lo tanto el partido político tendría que tener la capacidad también de renovar un poco esa idea o sea en el fondo si tú le preguntas a una persona joven yo soy más viejo a la mesa yo te puedo decir en qué aspecto claro o sea si tú me dices en qué sentido si tú me dices estoy izquierda o derecha en qué sentido económico valórico en fin ahora ¿cómo sientes tú que en este momento las coaliciones están atrayendo a la juventud en el periodo de los ofertones? mira igual a mí me parece interesante lo que está sucediendo ahora en Chile y hay que ser franco porque si bien uno puede ser crítico sobre todo este último tiempo la semana recién pasada con Camila Vallejo que había participado de las campañas en fin por un lado uno puede leer esta tesis de la cooptación o sea los jóvenes son cooptados por la elite en fin pero lo que yo también me percato uno puede dar el ejemplo de Camila Vallejo por un lado pero también el otro de Giorgio que se ha intentado permanentemente restarse a participar por las listas de la nueva mayoría ¿no es cierto? entonces vemos dos movimientos uno de cooptación y uno si tú quieres de autonomía y me parece eso interesante porque en el fondo nos muestra cómo la pregunta tuya por las coaliciones implica necesariamente sacar el concepto de la política desde los sistemas de partidos de los partidos políticos y llevarlo a la esfera pública entonces antes nosotros teníamos la retórica de decir los partidos políticos son fundamentales para una democracia saludable y eso podemos estar todos de acuerdo en la mesa sin embargo los jóvenes están diciendo ahora bueno también la esfera pública los movimientos sociales tienen un rol central en las democracias actuales para que sea saludable entonces lo que quiero decir con esto es que por ejemplo muchos están apostando a construir un movimiento social que tenga la capacidad de fiscalizar a la autoridad política por un lado fiscalizarla y no solamente apostar al check and balance ¿no? y a la accountability sino también a la fiscalización por parte de una sociedad civil fortalecida entonces si usted lo ve antes era la retórica de tener partidos políticos fuertes y ahora a esa retórica los jóvenes le añaden otra retórica distinta de tener una sociedad civil fuerte y fortalecida yo creo que los nuevos jóvenes están aportando a eso sin embargo evidentemente hay sonas grises liminales en donde no la cosa no está muy clara y bueno entramos a hablar del tema de organización ¿cómo te organizas si no vas en partido político? ¿cómo fiscalizas? ¿tú también tienes algo que decir? para la vuelta para la vuelta adelantame el tema porque así cuando volvamos yo te pregunto de la representación de los intereses de las jueves y de los movimientos sociales ya volvemos ya estamos de vuelta a esta discusión abierta saber de inmediato que tú lo estábamos conversando ahora recién ¿cuál es el rol y cómo valoras tú el de los movimientos sociales? ¿es positiva o negativamente? siempre es positivo que haya mayor participación ahora lo que estamos conversando es que se produce de alguna manera una distorsión porque si bien hay y es por donde todos los jóvenes están participando hay descontento generalizado no solo los jóvenes sino toda la población sobre ciertos temas entonces ¿qué pasa? que esto ocurriendo que en movimientos sociales se toman estos temas que son que son transversales porque en general casi todos están de acuerdo o en que están molestos y ellos imponen alguna solución que en general es más radicalizada como si fuera lo que todo el mundo quiere que se haga ¿cuál es el mejor uno de los mejores ejemplos de esto? por ejemplo el AFP hay un descontento general yo creo que no hay nadie que no esté de acuerdo que hay un problema grave que hay que solucionar que las pensiones son muy bajas pero ¿qué es lo que ellos instalan de alguna manera? no al AFP ahora ¿qué pasa si miramos como una segunda vuelta? a la candidata presidencial le preguntaron en un programa hace una semana ¿en qué fondo cotiza? ¿a cuál de las dos? ¿a cuál? a la hija general a la rubia a la candidata a la nueva mayoría a Michelle Bachelet le preguntaron ¿en qué fondo cotiza? y ella dijo en el fondo Van Sander que no solo no es un fondo sino que además es una AFP que ya no existe hace 5 o 6 años entonces si nosotros analizamos esta situación mire si ella que fue presidenta no sabe lo que es o no entiende muy bien cómo funciona una AFP ¿cómo puede entender todos los demás? entonces me pasa que de alguna manera estamos todos de acuerdo en que hay un problema grave pero se implanta esta idea que probablemente hay un sistema mejor ¿es un diagnóstico distorsionado? no se distorsiona la solución porque todos los problemas tienen múltiples soluciones todo termina no a entonces ¿qué pasa? en el caso del binominal probablemente estamos todos de acuerdo en que un sistema que tiene distorsiones que hay que mejorar independiente del contenido si nosotros miramos esta encuesta una encuesta que hizo el año pasado 70% de los encuestados no saben lo que es el binominal y tampoco saben qué elecciones se aplican y no al binominal entonces se implementa se implanta como un sentimiento generalizado no al binominal independiente que probablemente hay que cambiar no lo estamos recibiendo lo que pasa es que yo creo que efectivamente la ciudadanía o los jóvenes probablemente en un porcentaje importante desconocen qué es lo que el sistema binominal o el sistema proporcional en fin los regímenes electorales los sistemas electorales el tema es que hay una demanda de participación creo yo y de de estar en la toma de decisiones y de conocer también de transparentar por qué la autoridad toma esas decisiones entonces qué es lo que yo creo creo que en definitiva si estas reivindicaciones sociales juveniles que son los que fundamentalmente han puesto estos temas sobre la mesa no están acompañados de reformas institucionales van a ser poesía o sea si efectivamente tú no abres el sistema político para que más jóvenes puedan incorporarse formalmente y eso podemos ponerle el nombre que queramos hoy día se llama sistema binominal si no genera espacios para que eventualmente como ocurre legislaciones comparadas podáis tener iniciativas populares de ley bajo ciertos quórums con ciertos requisitos agotados pero que el sistema institucional se haga cargo de las demandas o reivindicaciones sociales efectivamente los movimientos sociales y los movimientos juveniles fundamentalmente van a ser bonitos movimientos masivos pero que no van a generar cambios estructurales ¿sabes qué pasa? se produce actualmente corrijanme ustedes señores entendidos que la participación ciudadana en general es cada 4 u 8 años entonces finalmente es voto por ti o no voto por ti pero no puedo presentar como decías tú proyectos de ley con suerte un blog y una carta al mercurio y nada más entonces hay un momento en el cual es ir a recoger el voto y alejarse de la realidad ir a recoger el voto y alejarse de los problemas la semana pasada mirá hacíamos el tema de por ejemplo la reforma procesal penal y el tema del código penal del cambio y resulta que lleva años que se estudia cambiarlo y eso pasa por cualquier cosa entonces no hay celeridad por lo tanto es recoger votos y salir recoger votos y salir y nada que esté constante como decías tú no hay accountability no hay check and balance no hay una pasada de cuentas solamente si el voto por ti o por ti encima los candidatos te los imponen claro a nosotros uno de los datos preocupantes que nos parece la última encuesta la última encuesta nacional de juventud es que el 50% de los jóvenes considera que las votaciones son un factor de cambio solamente el 50% yo creo que si tuviéramos una democracia mucho más fuerte podríamos tener un porcentaje mucho mayor de jóvenes que dicen que la votación es un factor de cambio es que la votación está asociada a elegir políticos y no a tomar decisiones por eso mismo es que yo creo que es un factor de cambio mucho más alto debería ser la votación por eso que nosotros como hijos por ejemplo hemos desarrollado unas actividades que tienden a que los jóvenes participen más y conozcan mejor nuestro sistema electoral por ejemplo hemos hecho una actividad que se llama escuelas de ciudadanía hemos ido a 120 colegios durante el último año para poder enseñar a los jóvenes entre cursos de o cuarto o tercero medio demostrarles cómo se hace una votación efectiva llevamos la una presentamos candidatos les mostramos oye así se vota de esta manera se hace y ellos terminan con un gran acto de votación donde eligen a su propio candidato ese tipo de actividad ¿qué deciden a los candidatos entre cuatro paredes? no, no, entre cursos entre cursos entre cursos no, para que no para que no vaya de ilusionarse la cuestión es más automática es más automática es más normal y una no convencional se deciden al director del colegio claro, se hace una gran actividad democrática cívica donde los jóvenes eligen a un presidente de la república pequeño dentro de sus propios colegios y que les permite conocer el sistema electoral ellos sin tener la edad de poder votar entonces esto nos permite ir creando conciencia cívica a los jóvenes desde el colegio esa es una actividad que nosotros hemos hecho sin lugar a dudas nos preocupa esta cifra ¿sabes más presidente o presidenta? tú era ese dato para la próxima ¿Digo? ¿sabes que Pablo? a mí yo encuentro muy interesante esta cuestión del voto y todo porque en el fondo de nuevo, o sea yo estoy tratando aquí en el programa de poder interpretar y poder leer a los jóvenes entonces lo primero es que yo tengo la intuición y sobre todo con las cifras parece que lo respaldan es que los jóvenes tienen la impresión que los adultos vuelven el voto un feriche y en el fondo entienden la participación y la política a partir del voto y vamos a estar todos de acuerdo incluyéndome incluyéndome los mismos jóvenes que el voto no solamente es una instancia importante en la democracia sino la instancia central en la democracia ¿ya? por lo tanto y esto no es una cuestión menor o sea con el momento que tú estás votando por mucho que estés en tu intimidad ¿no? tú sabes que en ese mismo momento hay millones de chilenos haciendo exactamente lo mismo que tú y enfrentándose a la misma decisión por lo tanto eso es una radical igualdad y un espacio pero medular en una democracia sin embargo uno también empieza a leer que ellos están apostando por una democracia no meramente representativa sino que suponga lo representativo pero que vaya también a la dirección de una democracia deliberativa es decir nuevamente desde los partidos hacia la esfera pública en general la esfera pública también es una institución propia de la democracia y en ese sentido uno se empieza a dar cuenta y tiene que ver con la pregunta que tú hiciste al final antes de la pausa es que bueno cómo nos organizamos preguntar a los jóvenes pero no en lógica de partido que también es importante o sea yo creo que ahí tienen que haber partidos del futuro que incorporen las demandas y que sean representativos respecto a los jóvenes pero también uno ve que hay otra instancia profundamente importante o sea por ejemplo el año pasado cuando aquí en este programa tú dirigías un programa con jóvenes uno veía jóvenes que tal vez no estaban militando el partido pero sí estaban construyendo pensamiento estaban construyendo instituciones académicas que querían participar en el debate público con ideas eso también es importante y una democracia lo necesita vemos también a jóvenes que participan en grupos scout y que sin bien no tienen una connotación explícitamente política por ejemplo en relación al voto si participan hacen ayuda comunitaria establecen relaciones con el otro en fin vemos así otro tipo de relaciones como relaciones voluntarias medios de comunicación escritos y digitales blogs entonces vemos que en realidad la fauna de los jóvenes es bastante más heterogénea que el voto y las formas de participación política son bastante más que el voto entonces con esto termino los jóvenes entienden que la ciudadanía no es simplemente un estatus jurídico la ciudadanía es una cuestión performativa que se construye y esa es la clave yo creo que es lo que están preguntándose los jóvenes Bárbara mire yo retomando un poco este tema del voto y los temas de la agenda y de la distorsión que estábamos hablando que se puede producir con los movimientos sociales de cómo van canalizando hay mucha tensión y me gustaría quizá comentarlo un poco con ustedes cómo se explica que los temas que están en la agenda en este momento por los jóvenes el aborto los temas más liberales si uno mira la encuesta por ejemplo en el caso del aborto un 12% está de acuerdo con el aborto un 29% con la comercialización y consumo de marihuana y en este momento nosotros tenemos la convicción por los medios de comunicación por la opinión pública que los jóvenes exigen o quieren estar todos de acuerdo entonces claro si nosotros analizamos esto el 29% está de acuerdo con la comercialización de marihuana pensando en jóvenes que supuestamente deberían ser mucho más liberales que la población más adulta entonces decimos cómo tenemos esta disociación en qué tanto están representando los temas que se están poniendo con la agenda con lo que realmente quieren con lo que les importa porque a lo mejor hay temas que les preocupan más yo creo Bárbara que un poco es lo que tú planteabas y hace un rato también o sea lo que pasa es que es difícil encasillar a los jóvenes porque si uno revisa la encuesta también en un porcentaje mayoritario los jóvenes están de acuerdo con la regulación de las uniones civiles ¿no? del matrimonio igualitario 50% uno pensaría que es mucho más claro pero por eso te digo es difícil encasillar a los jóvenes y probablemente ese es un déficit de los partidos políticos también o de las organizaciones más tradicionales porque los jóvenes en determinadas materias adcriben a un pensamiento más liberal más progresista en otras materias pueden adquirir a pensamientos más conservadores el tema creo yo es que y yo soy un tanto reiterativo en esto porque me parece que si si no se canalizan adecuadamente en en esas reivindicaciones o este sentir ciudadano que tienen los jóvenes adecuadamente porque también es bien interesante lo que tú planteas Bárbara en términos de que muchas veces las minorías captan o toman reivindicaciones que quieren ser totalizantes respecto a la mayoría y eso también es un problema pero el punto es que si la institucionalidad pública no da cuenta de esas reivindicaciones la verdad es que este momento que es histórico este cambio de época a la que nos han llevado los jóvenes se va a transformar en poesía vamos a hacer la pausa otra pausa si pero si este programa se tiene que financiar de alguna manera está muy entretenido ya pues vamos a la pausa ya volvemos vamos a dar esta discusión abierta aquí en la actualidad central de la que ustedes decían algo de repente se imponen en la agenda temas que no cuentan con el respaldo de la mayoría por supuesto como por ejemplo la desperialización de la marihuana disculpe pero no creo que lo cuenten es porque el tema es importante o porque hay organizados te lo grafico de otra forma el alza de la benzina los automovilistas no estamos organizados y no podemos hacer algo para protestar pero de repente cuando hay un grupo que está organizado pueden poner la agenda simplemente porque está organizado ahora ojo que no son temas no relevantes son temas que en general tienen para que un tema pueda ser levantado así como han sido levantados también es porque a mucha gente le interesan si el problema es como se distorsiona de alguna manera una solución una solución concreta y radicalizada que se dice que esto es lo que todos quieren así lo quieren solucionar pero claramente problemas transversales y están todos de acuerdo que están ahora cuál es el mayor riesgo de esto que de alguna manera cuando de alguna manera los movimientos sociales manejan la agenda y si no son pragmáticos los políticos de todos los partidos en abordarlos de alguna manera ¿qué puede pasar? que se ponen temas y se dejan otros fuera que quizás son igual o más importantes para más gente con respecto a lo mismo las demandas sociales y otro tipo de iniciativas por ejemplo la encuesta nacional de juventud también revela que del 45% de los jóvenes que participan en algún tipo de organización se preguntó también a los jóvenes acerca de cuál creen que es la forma de participar o cuál es la forma que ellos ven para hacer generar cambio el 61% de los jóvenes creen que para hacer cambio de la sociedad es mejor las redes sociales que el voto entonces por ejemplo ahí nosotros vemos que los jóvenes por eso es la facilidad de poder levantar algunos temas y poder decir estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo independiente que estos datos sean o no sean populares por ejemplo lo pasa también con otras cifras que también han estigmatizado a los jóvenes muchas veces con el consumo de alcohol cigarro, marihuana y otro tipo de iniciativas como por ejemplo el consumo de alcohol y cigarrillo ha descendido según las cifras que nosotros mostramos en la última encuesta a un 62% consume alcohol el 49% de los jóvenes consume cigarro siendo antes de un 58% entonces en los últimos años ha ido en descenso el consumo de alcohol cigarro, marihuana y otro tipo de cosas entonces también hay mucho estigma mucha caricatura sobre los jóvenes o sobre cuál es el comportamiento de los jóvenes sí pero voy de nuevo a lo mismo cuando hay un buen liderazgo o un liderazgo simplemente que aparece el tuerto del país de los ciegos cuando hay organización se impone en la agenda ciertos temas ¿cómo hacemos que eso Emilio no se transforme en poesía en humo como decías tú ¿cómo lo concretamos? ¿hacemos cambios legales? ¿cambios en la constitución? ¿hacemos cambios en el sistema binominal? ¿establecemos un buzón de preguntas? ¿levantamos un portal web? ¿cómo se hace? ¿se concreta este cambio de actitud pero en forma normal? porque uno no cambia actitud porque hubo una reflexión en este programa mira yo creo que uno tiene que tener claro que los cambios sociales o este cambio de época del que se ha hablado es un fenómeno bien transversal es un fenómeno mundial o sea uno ve las movilizaciones los movimientos ciudadanos en Europa Canadá Estados Unidos en fin o sea Chile no está ajeno a eso en nuestros vecinos bueno disculpa y eso se hace transversalmente en países más de izquierda y más de derecha absolutamente o sea basta ver lo que pasa a lo que pasa a la cordillera Argentina en esto tiene bastante más historia que nosotros respecto de la movilización social la capacidad de movilización social pero yo insisto en que si esas reivindicaciones que el mérito que tienen es que han sido instaladas por los jóvenes fundamentalmente en este cambio de época no son recogidas por el sistema institucional en realidad efectivamente como se ha dicho va a ser humo o va a ser poesía porque si no abrimos el sistema para que los cambios se generen la verdad es que las reivindicaciones sociales de los jóvenes no van a tener espacio miren un ejemplo la ley de acceso a la información pública esta es una ley que surge en un contexto social determinado pero que es propia de nuestros tiempos o sea los jóvenes los ciudadanos ya no se limitan a acatar las cuestiones que la autoridad o la sociedad o los gobernantes o los tomadores de decisiones adoptan ¿qué es lo que quieren? quieren saber quieren conocer ¿por qué se tomaron esas decisiones? ¿cuáles fueron los fundamentos que se tuvieron en cuenta para que la autoridad tomara tal decisión? ¿cuál va a ser el rol de las candidaturas? es un buen signo ¿cuál es el rol que van a tener que hacer ahora todas las candidaturas que están para encantar seducir es decir? es decir ¿sabe qué? sus demandas como jóvenes aquí a lo menos tienen una puerta de entrada ¿cómo lo van a conseguir? ¿qué es lo que están esperando los jóvenes de los candidatos o simplemente la gran mayoría de la juventud no los está mirando? yo creo que los jóvenes han instalado el tema de la educación el tema de la educación y el tema de la educación asociado a la desigualdad a los niveles de desigualdad creo que es un tema que hoy día ningún candidato ni de en todo el espectro de candidatos que tenemos ese otro tema tenemos muchos candidatos pero de todo el espectro de candidatos que tenemos en la presidencia de la república hoy día yo creo que es inexcusable que algún candidato no se pronuncie no tenga propuestas concretas sobre el tema educacional asociado insisto a cuestiones que tienen que ver con la igualdad con los niveles de desigualdad que hay en el país ¿cómo se seduce Nico? mira yo a los jóvenes primero me cargo un poco también del diagnóstico pasado lo primero y es que a mi parecer en realidad la agenda no es monopolizada ni controlada por los movimientos sociales o sea en realidad y tampoco quiero decir que sea controlada por alguien porque la teoría de los medios dirá bueno son los medios escritos los que va a usted entonces hay poderes fácticos no tampoco quiero entrar en eso el poder democrático implica que la opinión pública se construye a partir de consenso y disenso en los cuales hay mucha fuerza operando desde los medios de comunicación ciertos holding en fin grupos de interés muy minoritarios otros más mayoritarios en fin ahora lo que si es cierto es que falta y yo también estoy de acuerdo con eso yo citaba Huidobro en el sentido que claro por un lado es bueno tener poetas por un lado pero es bueno también tener la contraparte de ingenieros si tú quieres discutiendo con ellos y poder elaborar propuestas en conjunto eso es lo primero y en el sentido como se enfrentan las candidaturas bueno yo también lo veo un poco complejo sobre todo con la pregunta por las candidaturas ¿cuántas tenemos? ¿8 candidaturas? o sea nos preguntamos desde Roxana Miranda del partido Igualdad pasando por Alfredo Sfir del partido Colegista Verde Marcel Clot que te digo que tiene bastante arrastre en el mundo universitario es bastante yo que vengo provengo del mundo universitario soy profesor etcétera tengo esa conexión y me doy cuenta tenemos un marco Enrico Minami que también enarbola el argumento de la jovialidad de la juventud y no solamente eso sino que también aparece una Michelle Bachelet que explícitamente desea traducir en las demandas de movimiento social y la calle no los jóvenes fíjense de la calle pues sabemos nosotros que siempre en un proceso de traducción hay una tradición también eso lo sabemos y por otro lado también tenemos una alianza que está reconfigurando que por cierto que tiene un interés en la juventud y también tiene recambio o sea nosotros tenemos chicos como de Idea País por ejemplo o del Instituto de Estudios de la Sociedad que también son chicos jóvenes que aportan con ideas y que también están en un proceso de recambio entonces lo que quiero decir aquí es que en el fondo primero las candidaturas yo no sé si están haciendo mucho la verdad y no sé si lo están pensando en términos de juventud están pensándolo en términos de votantes en términos de sectores socioeconómicos en términos de la calle pero no están pensando en términos de juventud que vive la élite en el corazón que es esta lucha entre jóvenes y viejos o sea eso es evidente entre jóvenes y adultos y creo que esa es la clave entonces yo creo que entre jóvenes y viejos porque hay jóvenes viejos y viejos jóvenes vamos a hacer una pausita y ya volvemos seguimos conversando acá en la actualidad central ya estamos de vuelta en esta discusión abierta oye un aviso que dice y una invitación para este viernes 23 de agosto a las 12 horas el conversatorio con el escritor Hernán Rivera Letelier que va a ser el auditorio 1 en el campus Vicente Kovacic 2 campus Vicente Kovacic 2 en Santisabel 1278 Santisabel 1278 usted se inscribe en extensión arroba ucentral.cl y va a poder tener una conversación con Hernán Rivera Letelier extensión arroba.cl cualquier cosa www.ucental.cl ahí está la dirección ahí va a poder inscribir más detalles así que va a poder conversar con él ahora cómo se va a conseguir desde ahora en adelante un cambio real en lo que podríamos decir los programas de gobierno de lo que se está esperando porque todavía los programas de gobierno como que no son muy tangibles lo que hay no sé qué están esperando para poder presentarlo yo creo que un poco en esa misma línea de lo que tú preguntabas antes de la pausa Pablo yo creo que las candidaturas las propuestas de los candidatos tienen que plasmar estas reformas o reivindicaciones que están pidiendo los jóvenes mira estábamos revisando la encuesta por ejemplo respecto al consumo de drogas en los jóvenes desde la última encuesta del año 2009 al actual baja el consumo de drogas en el 2009 de un 78% a un 64% de los jóvenes considerando alcohol y tabaco exacto considerando alcohol y tabaco pero qué es lo que quiero decir mira a propósito de estos cambios que tienen que acoger estas reivindicaciones sociales parece absurdo lo que le pasa al hermano de Sergio Lagos cuando lo pillan con un porcentaje o gramo de marihuana y resulta que está detenido privado de libertad no sé cuánto tiempo y un conductor en estado de ebriedad que puede matar a otra persona un cuadro joven está libre está a lo más con remisión condicional de la pena esos déficits institucionales de esos déficits institucionales que hablan de inequidad que hablan de desigualdad incluso que son atentatorios contra el sentido común están siendo planteados por los jóvenes y tienen que acogerse por parte de los candidatos y por reformas institucionales y en este caso es más absurdo aún porque tú decís no está penalizado el consumo pero no puedes comprar entonces ¿cómo lo vas a conseguir? entonces no tiene sentido necesitas una certeza jurídica de decir bueno qué es lo que se puede y qué es lo que no pero es tan ambiguo que no tiene sentido aparte del tema del consumo de alcohol droga y otros que están disminuyendo por parte de los jóvenes me gustaría también comentar los otros datos que son importantes en la encuesta lo comentábamos durante la pausa el tema de la discriminación un 30% de los jóvenes dice haber sido víctima de algún grado de discriminación discriminación que puede ser por distintos grados por ejemplo por condiciones socioeconómicas por apariencia o por simple hecho de ser joven por ejemplo cuando un joven va a buscar trabajo el hecho de ser joven es la discriminación que le pesa otro tipo de discriminación es más a los jóvenes y con respecto a lo mismo nosotros hemos podido a través de todos los datos de la séptima encuesta sacar dos conclusiones bien grandes sobre la discriminación en primer lugar hemos identificado que la discriminación hace que la persona en su vida adulta sea menos feliz por ejemplo en conseguir su objetivo en la vida y en segundo lugar aquel que se siente discriminado cuando joven tiene una tendencia a discriminar cuando es adulto discrimina a otros por su otra condición falta cultura de tolerancia yo creo que nosotros durante este gobierno se ha hecho un cambio importantísimo con aprobar la lista mudio con avanzar en temas de discriminación hoy día mismo durante estos próximos meses estamos elaborando una encuesta de participación sobre temas de discriminación y otros temas más y yo creo que es importantísimo nosotros como gobierno levantar ese tipo de temas pero también darnos cuenta de que hay algo dentro de la cultura que nosotros como jóvenes replicamos que ocurre con el tema de la discriminación ¿le puedo hacer una observación? Sí esto se llama venía del sentido común y no lo tenía ni en pauta ni se me había ocurrido porque empecé a mirar los datos principales y no hay ni una palabra de deporte o sea yo siento que ¿había sentaria y sentada? no, 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 no es por eso una de las cosas que más le importa a la gente joven es el deporte no solo como aficionado sino que la actividad física entonces no sé ¿cuándo se va a poder unir a la juventud con el deporte y ahora que vamos a tener el ministerio del deporte? pero ojo ojo que la cita del CIMSE hace unos días señala que los índices de obesidad infantil han aumentado no sé es que lo que pasa es lo mismo eso está asociado con el deporte la séptima encuesta de la juventud de otra manera refleja varios temas varios aspectos de la vida de los jóvenes pero también nosotros no hacemos parte de otro tipo de estudios y encuestas que tiene el gobierno muchas veces vemos que el gobierno tiene encuestas sobre la participación de jóvenes en distintos programas como por ejemplo el Ejibirzano y otras cosas más el Instituto Nacional del Deporte tiene su propia estadística sin embargo claro aquí nosotros enfrentamos los temas en general y hablamos ¿no te falta descubrir deporte? hablamos sobre sedentarismo sobre pero claro nos falta quizás enfrentarnos con mayor detalle deporte porque si tú vas al estadio el fin de semana va a haber un partido masivo pero si preguntamos la actividad de los jóvenes no importa Pablo si preguntamos la actividad de los jóvenes por ejemplo le preguntamos a los jóvenes si va al estadio si participa alguna garra si participa le preguntamos ese tipo de cosas lo que pasa es que quizás no falta preguntar usted se levanta a hacer deporte pero eso también es giro también de otro instituto no, hay que saber en qué se ha metado no es menor fíjate que nosotros en la universidad los talleres que más se copan así de inmediato son las cuestiones que tienen que ver con el deporte pero efectivamente a propósito de las preguntas que Nicolás señala que se hacen en la encuesta claro una cosa es ir al estadio a ver un partido yo a veces jugar es ponerse la camiseta hay dos cosas el deporte no solamente hay dos cosas la actividad deportiva y el deporte el deporte de alguna manera no solamente lo practicas sudas y te cansas y sube rico sino también transmite valores entonces por eso me está quedando un poquito cámara 5 fue un pensamiento espontáneo cámara 5 tuya Nico 20 segundos mira sobre las drogas sobre las encuestas lo primero es que las políticas públicas en drogas no solamente se hacen escuchando la voz de los jóvenes y eso es importante si es que vamos a hispanizarla o no no es porque los jóvenes quieran o no sino porque hay una política pública fallida que es la guerra contra el narcotráfico por lo tanto hay que buscar otras medidas eso estamos de acuerdo con mucha gente y de hecho la semana pasada escuchamos a Billy Mate con eso la segunda cuestión importante en relación a la discriminación es que también vemos un país que vive una dialéctica del desarrollo o sea por un lado tenemos un país feliz pero por otro lado un país con discriminaciones y creo que eso los jóvenes bueno viven en el centro de ese problema de esa dialéctica pero no solamente los jóvenes sino todos nosotros o sea por un lado creemos que podemos desarrollarnos creemos que podemos llegar a ser mucho mejores que podemos ser libres en el trabajo en la vida familiar pero por otro lado en esos mismos espacios vivimos discriminaciones permanentes y violencias permanentes entonces yo creo que también las políticas públicas en términos generales tendrán que hacerse cargo de eso el penultante hacía unos estudios bastante interesantes sobre el malestar en Chile y sobre el desarrollo humano creo que ahí hay unas buenas pistas para poder buscar las soluciones que el país requiere Bárbara yo quiero retomar el tema por el que comenzamos el programa y hacer un llamado a los partidos políticos y a las instituciones en general a que se pongan las pilas y que se abran a ajustar a los jóvenes independientes que tomen o que le hagan caso a las propuestas concretas que hagan por lo menos que aborde las problemáticas con las soluciones que se discuta y que se considere dentro de las cosas importantes a evaluar ¿Usted pertenece a un partido? No Nico la cámara 5 suya Bueno lo invito a los jóvenes y a los no tan jóvenes a todos a descargar la encuesta nacional de juventud que está disponible en la página web www.inju.cl donde es un trabajo sistematizado que hemos hecho desde el año 1994 hasta el año 2012 con un orden maestral muy bajo con un conocimiento altísimo de cuáles son los principales intereses de la población joven por lo tanto es una encuesta que refleja efectivamente cómo son los jóvenes cómo trabajar con los jóvenes por lo tanto lo invito a conocerla y a también conocer la oferta pública que tiene el INJU desde el programa como Víde Tus Parques donde le pedimos 400 jóvenes voluntarios que fueran a inaugurar parques nacionales a lo largo de Chile actividades por ejemplo como los desayunos públicos actividades como por ejemplo las escuelas de ciudadanía y otra oferta pública que tiene el INJU lo invito a conocer a través de nuestra página web Emilio ahí tiene la cámara ¿Cuál es la cámara Emilio? La 6 Dos cosas y una aprovecho para hacer un aviso yo creo que los jóvenes tienen intereses variados les importa lo público yo veo en la Universidad Central los distintos talleres para los jóvenes literatura poesía cuestiones de deporte teatro están interesados en eso y yo creo que hay que hacerse cargo de eso y lo segundo es la misma línea es decir las políticas públicas son el vínculo entre los tomadores de decisiones los gobernantes y la sociedad civil en la medida que ese diálogo en este caso entre los tomadores de decisiones y los jóvenes sea más fluido sea más transparente lo que no quiere decir que no haya diferencia vamos a tener una mejor calidad de políticas públicas y en definitiva nos vamos a estar haciendo cargo de las reivindicaciones que con mucho mérito los jóvenes han logrado instalar en la sociedad señores muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy tema que hay que tocar la encuesta lo motivó lo llevó a la contingencia así que de alguna forma quisimos ir viendo las diferentes opiniones ojalá los los viejos de espíritu escuchen y los viejos de espíritu también se abran muchas gracias muchas gracias Nico Bárbara Emilio usted se va a Australia un año a hacer clase así que le deseamos toda la suerte del mundo a la universidad de New South Wales wow y es centralino por favor es centralino muchas gracias hasta el próximo fin de semana Universidad Central Independencia Pluralismo Compromiso presentó Actualidad Central Discusión Abierta